Música Ojitos color del tiempo con su cambiante viral Va recorriendo horizontes que yo he recorrido ya Música La tarde de mi extra río, te quiero su inmensidad Uriburisito mío, no te canses de mirar Música La tarde de mi recorre, yo las quiero desandar Uriburisito, Uriburisito, no mires nunca hacia atrás Seguí con ojos de tiempo mirando hacia el más allá Música